Toca los colores que aparecen Aquel día te vi y tu energía sentí Desde solo te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle es sobre mí Y no te voy a negar, no te caes que yo te hagan de vivir Soce que tú y yo pa' que el balacé Pantan en tu cadera pa' mesa Como que no le vamos a bajar, más nunca más Pa' pa' baila, cátate, cátate como ella lo mueve Para, para, quiero de comerte, por eso más fuerte Quiero temerte, no te voy a negar Lo que dicen en la calle es sobre mí Miqui, miqui, miqui Quiero encuérdate, partemos, partemos Lo que tenemos, si te quito eres Y no te voy a negar Y no te voy a negar Así como así Deja que yo te hagan de vivir Besos en el cuello pa' calmar las leyes Pantan en tu cadera pa' mesa Como que no le vamos a bajar, más nunca más Pa', 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 baila, cátate, cátate Como ella lo mueve, sí, para, sí, para Vienes de comerte, corazón más fuerte Quiero temerte y no te voy a negar Lo que飯 o' de ti, mami, no me guides Pero no te preocupes que voy a anular Que a tus amigas no les vamos a gustar Pero encuéntate, partemos parte Como entendemos, si te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Dale mi ceja Si pa' un bello Mi que, mi que, mi que Pero encuéntate Partemos parte Como entendemos, si te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar 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 Ha bare glemt hvor jeg la den Oh, oh, oh Vi drakk som fan Og alle glemte hele dagen Oh, oh, oh Jeg har gått